Buenos días buenas tardes les habla Danilo Antón estoy presentando nuevamente el canal mitos y verdades y en este caso comenzando un ciclo que se titula temas importantes y curiosidades geográficas este es el vídeo número 450 debido a la necesidad de aumentar las suscripciones así como la audiencia de este canal solicitaría que activar en la campanita de la suscripción y la manito del me gusta en este momento presentaremos el vídeo geográfico titulado el gigantesco yacimiento de petróleo y gas de la costa de brasil que tal vez se extienda a uruguay uno de los descubrimientos geológicos más importantes de las últimas décadas en américa del sur particularmente en la costa atlántica brasileña fue la del yacimiento llamado presalt que es un gigantesco yacimiento que se encuentra en gran profundidad en una franja frente a la costa de brasil y que probablemente se extienda hasta la frontera con uruguay e incluso más allá es muy importante comprender cómo se formó y qué posibilidades reales existen de explotar este yacimiento tan extraño y a la vez tan prometedor desde el punto de vista productivo trataremos de explicarlo a continuación cuando observamos la configuración de las costas de áfrica y américa del sur llama la atención la coincidencia de sus formas que podrían encajar entre sí si eliminamos el océano atlántico en realidad estos rasgos estas coincidencias fueron identificadas tal vez por primera vez a principios del siglo 20 por el geólogo alemán arfred wegener a partir de diversas observaciones empíricas y racionales quien llegó a la conclusión que estos dos continentes estaban unidos y que se separaron en el transcurso del tiempo geológico una de las explicaciones fue que los continentes experimentaban los movimiento horizontal o tangencial provocando lo que se dio en llamar la deriva continental definida como el desplazamiento de las masas continentales unas con respecto a otras aclarados estos conceptos sobre las causas de la disyunción continental vamos a referirnos a algunos de los elementos que permiten comprender algunas cosas con consecuencias prácticas evidentes en el proceso de separación de los continentes allá por el período cretácico hace unos 100 a 120 millones de años la separación de los mismos era relativamente reducida tal vez tan solo de unos pocos cientos de kilómetros a la vez en esa época en el sur de ambos continentes que originalmente estaban unidos a una masa continental que se suele llamar gondwana reinaba un clima árido e hiper árido que tuvo larga duración y que dejó extensas formaciones geológicas de areniscas que en brasil reciben los nombres de botucatú y piramboya y en uruguay tacuarembó y buena vista debido a este clima que duró millones de años las aguas marinas que se introducían de ese primer océano más angosto se evaporaban intensamente dando lugar a acumulaciones de sales que en algunos lugares llegaron a tener más de 2000 metros de espesor y cubrían las formaciones sedimentarias que se habían depositado anteriormente los continentes continuaron separándose y las secuencias saladas también se fueron separando por otra parte a partir de nuevos períodos climáticos más húmedos se comenzaron a depositar otros sedimentos como calizas vargas argilitas limolitas y areniscas llegamos a la situación actual en que ambos lados del océano en una franja cercana a la costa de américa del sur y de áfrica existe una secuencia de sedimentos muy particulares con varios miles de sedimentos abajo una gruesa capa de sal que llega a los 2000 metros por encima que a su vez está cubierta por una secuencia de sedimentos de 1500 a 2000 metros una particularidad es que la secuencia sedimentaria inferior contiene hidrocarburos en llamativa cantidad sobre todo gas natural pero también petróleo según la teoría oficial se habría formado a partir de acumulaciones de microfósiles pero de acuerdo a la teoría de los hidrocarburos abióticos de tomás gol sería el resultado de la migración ascendente de los mismos desde los niveles superiores del manto terrestre el conjunto de campos petroleros de presal en la franja cercana a la costa de brasil se extiende a lo largo de la costa desde el estado de espíritu santo en el norte hasta río grande del sur y tal vez aún más allá recordamos la perforación profunda recientemente realizada en la plataforma de uruguay cuyo uno de los principales motivos fue comprobar si el pre sol continuaba hacia el sur en esa franja las profundidades oceánicas oscilan entre 2000 y 3000 metros y las profundidades de los campos petrolíferos a los que nos estamos refiriendo exceden normalmente los 4000 metros estos campos se encuentran entre los 4000 y los 6000 metros de profundidad en el subsuelo alcanzando así hasta 8000 metros bajo el nivel del mar incluyendo una capa de sal de hasta 2000 metros de espesor los hallazgos actuales de petrobras y otras empresas en la plataforma continental brasileña pueden significar reservas de más de 50 mil millones de barriles de petróleo un volumen cuatro veces mayor que las reservas nacionales actuales de ese país aproximadamente 14 mil millones de barriles a ello hay que agregar importantísimos yacimientos de gas natural cuyo volumen es muy superior al petróleo propiamente dicho también en la costa de áfrica se encontraron secuencias sedimentarias análogas con sedimentos presos capas salinas y sedimentos post sol una vez que el petróleo que se encontraba por encima de las capas de sal comenzó a agotarse en angola la prospección en las capas del pre-salt ganó fuerza comprobándose una secuencia sedimentaria en áfrica similar a la que se encontró en las perforaciones de la costa de brasil los primeros descubrimientos pre-salt en angola fueron el pozo dendén en 1983 dendén 1 en 1983 operado por city services en ese momento y el pozo baleia 1a en 1996 operado por móvil ahora exxon móvil ambos bloques ahora son operados por cobalt international energy con sede de eeuu la empresa danesa marx oil hizo el primer descubrimiento reciente del pre-salt en la cuenca de kwanza a fines del 2011 con el pozo denominado azul cuyos resultados están aún bajo estudio en enero del 2011 angola anunció que había adjudicado 11 bloques costa afuera en el pre-salt en la cueca de kwanza al igual que en brasil la denominación pre-salt también se utilizó en áfrica para designar las capas geológicas que se formaron antes que la capa de sal se acumulará sobre ella en próximos vídeos continuaremos desarrollando esta temática